El conocido DS-49, subsidio para la compra de viviendas nuevas o usadas, fue entregado esta mañana a 28 familias de Arica, beneficio cercano a los 20 millones de pesos. Con la entrega de 28 certificados de subsidios correspondientes al Fondo Solidario de la elección de la vivienda DS-49, familias recibieron la buena nueva de lo que será a futuro su hogar. Se trata de la primera instancia con la cual los beneficiarios pueden buscar el proyecto que les acomode. Bueno, fue una ceremonia muy importante para nosotros, la verdad que pudimos ver la alegría que es para la gente poder recibir el subsidio que les permita tener su vivienda, su hogar, su familia de una manera mucho más potente. La verdad es que como Ministerio estamos muy contentos de poder desarrollar este tipo de acciones que van en el corazón de la familia, que en el fondo va a solucionar un problema importante y que les va a permitir proyectarse en su hogar, con su familia, con sus hijos y eso obviamente para el presidente Villena es importante. Manifestar también que hoy día las soluciones habitacionales son de mayor calidad, que de una u otra manera permiten a integrar estas familias a barrios consolidados y eso es uno de los principales elementos que nosotros queremos resaltar. Por lo tanto estamos muy contentos, estamos contentos que las familias hoy día ya tengan la posibilidad de construir su hogar y obviamente ese es el mandato que tenemos del presidente Villena. ...de Servio en ayudarla en su postulación debido a una discapacidad visual que posee, por lo que se les hace más difícil el acceso a información. Hay una felicidad enorme porque he perseverado montones de años en distintas entidades, comité, incluso hace muchos años atrás hice el intento, pero claro no tenía bebé, pues no tenía carga, así que no se le dio obviamente prioridad a las personas que sí tenían. Y nada, ahora estoy feliz, muy feliz porque veo que la perseverancia siempre da buenos frutos, así que yo en general nunca me doy por vencida, nunca me rindo, así que yo sabía que tarde o temprano Dios me iba a ayudar. ¿Y cuánto tiempo tuviste en esta espera? ¿Cuánto tiempo? No, ahora fue súper rápido, súper expedito el trámite, por eso es que quiero volver a enfatizar y destacar a los funcionarios de Servio porque es muy buena información, muy transparente. Conmigo los funcionarios fueron muy destacables porque debido a que yo tengo una discapacidad visual no puedo acceder, por ejemplo, a los folletos de información, cosas así como súper básicas y yo siempre he dispuesto a ayudarme desde la guardia hasta el funcionario del mesón. El monto comprometido para la región, según resolución, es de 20.188 UF, lo que equivale a 721 UF cercano a los 20 millones de pesos por beneficiario. No obstante, el monto final del subsidio dependerá del tipo de aplicación que haga el beneficiario. De esta forma ponemos término a las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Gracias por ver el video.